Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo que me habéis pedido mucho, 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 mucho desde que habíais visto la habitación nueva, me estabais pidiendo mucho que enseñase la habitación, que enseñase como lo tenía Lo primero, vamos a encender el ventilador porque ya hace un calor aquí que flipa con el ordenador y con las teles Y bueno gente, pues voy a proceder a enseñar ya la habitación, espero que os guste mucho Me habéis pedido también que enseñe a la casa, pero es que la casa la tengo sin amueblar Y la verdad es que todavía no está para enseñar la casa, así que eso ya a lo mejor un poquito más adelante Voy a enseñar todo como lo tengo aquí colocado más o menos, también os quiero enseñar a mis dragonas, gente, a mis dragonas Vamos a ver, por aquí, a ver, a ver, a ver, aquí tenemos solo una dragona, ¿eh? ¿Qué pasa dragona? Hija, dragoncita, ¿qué pasa? Hola, dragoncita, esta se llama celda, gente Ay, que tiene la lágrima, después de haber comido, se le cae la lágrima a la pobre, que acaba de comer Y se le cae la lágrima, es más mimosa, es súper mimosita a la pobre Se le cae toda la lágrima entera, ay mi quica guapa, dile algo a la cámara, ay, madre Por aquí tenemos a Kira, gente, Kira, Kira, dragona, hola Esta es la macha alfa de la manada, gente, bueno, bueno, Isis, tú quieres salir ya en la cámara muy rápido Esta es la macha alfa de la manada, gente, como ya la habéis estado viendo Vaya pedazo de cara y de boca que tienen, madre mía Y esta es la gorda, gorda, que le encanta la comida, no puedo evitarlo, que va a esa gorda A ver, a ver, anda, qué gustito, ¿eh? Qué gustito Bueno, gente, ya os he enseñado las dragonas, lo primero, ahora os voy a enseñar las... ¿Veis a ver cómo lo tengo? Pues lo tengo tal que así Tenemos aquí la tele de 42 pulgadas para poder jugar a los videojuegos Todo el rollo, el micropolla, ya os acordáis que el micropolla lo podíamos sacar así para grabar Y todo esto con el invento que me hizo mi padre, este invento es la hostia, la verdad Lo podemos sacar y volver a meterlo para que no estorbe Tenemos por aquí la tele del ordenador Con el Facebook del canal Por aquí tenía puesto yo el canal, a ver Por aquí tenía puesto yo el canal Aquí tenemos la CPU, la verdad es que no hay mucha iluminación aquí Me está grabando a mí si que hay iluminación, pero aquí el ordenador no No sé por qué, ahí tenemos el reloj para poder grabar y todo el rollo Tenemos también los cascos Y aquí abajo, a ver si se ve bien Tenemos la Play, la KeepBoss Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a chuparme la cámara o qué? La KeepBoss y también tenemos los altavoces puestos ahí abajo Y tal, que de lejos quedaría más o menos, pues así, ¿no? Así lo tengo montado Con el ratón, el rat, este que me compré en la drinja El tecladito y así está todo montado, gente Ahí arriba tengo la webcam, que no la he enseñado tampoco Y mi novia por ahí, saliendo en el vídeo ¿Qué pasa, no? Así que nada, gente, esta es mi habitación Espero que os haya gustado mucho el vídeo Ya que tantas me lo habíais pedido de Por favor, Bartoro, sube tu habita Pues mi habitación, bueno, no he enseñado la habitación entera He enseñado solo el cuarto Luego tengo por ahí los juegos El gorro de Temo Ese es el chaleco del trabajo que tengo Allí tengo una silla, el ventilador La silla está un poco llena de pintura La silla, porque era la que tenía aquí en casa Y tiene todavía manchas de pintura Esto es un armario, gente Un armario gigantesco Que está empotrado a la pared He pintado toda, toda, toda la habitación de roja Mi novia me ha dicho que pintase por lo menos el techo blanco Para que destacase Y yo, que no, que no, que no A mí me gusta roja, nena Yo la pinto roja Así que nada, gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Recordad votarlo si queréis Suscribiros si sois nuevos en el canal Todas esas cosillas que siempre os digo Twitter, Facebook en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Un solito Hasta la próxima ¡Chao!